Hola, soy Freddy León Cuellar, comunicador social, periodista, economista. Ustedes me han visto desde hace mucho tiempo en la parte periodística, haciendo noticia y los diferentes géneros periodísticos en diferentes medios de comunicación. Pues bien, hoy quiero compartirles algo diferente de lo que me ha permitido hacer esta vida, que agradezco porque he explorado diferentes facetas de la comunicación social y el periodismo y es la edición de libros. Efectivamente, desde el año 2000, qué grato compartirles que hago libros, combino noticias y he aprendido a hacer libros y debo reconocerlo con el maestro Lizardo Garbajal que me enseñó. Lizardo Garbajal Rodríguez me enseñó a todo este tema de la escritura. Ahora agradezco a Lizardo Garbajal que sí, por allá en el año 2000 y a unos años antes empezó a enseñarme esto de la edición de libros, a contar historias. Porque efectivamente, el mundo es de historias, todos tenemos una historia, cada ser humano es una historia, cada empresa, cada barrio, cada municipio es una historia. Lo que hace un mandatario, un alcalde, un presidente tiene historia. Y he aprendido a recopilar esas historias y a contarlas de diferentes maneras. Hay una manera de hacerlo y es el libro. Y el libro es una de las expresiones, hay otras formas, el video, hay otras más. Hoy con todo esto de las redes sociales, los contenidos para las redes sociales. Entonces, las historias las recopilo, ustedes me la cuentan y yo la vuelvo libro, la vuelvo video, la vuelvo podcast o la vuelvo contenido para redes sociales. Pues bien, pero para ofrecerle estos servicios dije, ¿cómo lo hago? Freddy León Cuellar y con el apoyo de Sinergia, una gran empresa, creamos la marca León Comunicando que con mucho gusto la estamos presentando prácticamente hoy. Desde León Comunicando vamos a hacer muchos servicios, edición de libros, todo lo que se desprende de memoria histórica, videos, claro, esto no lo hago yo solo. Trabajo en Alianza Estratégica con una serie de amigos profesionales, diseñadores, publicistas, todos estos amigos formados en el SENA, en la UNAD, en producción audiovisual, en muchos temas más, en corrección de libros, corrección de estilos, en todo lo que tiene que ver con las normas APA, Vancouver, normas y Contec. Entonces, le invitamos a que este amable televidente, amable internauta, nos cuente su historia. La invitación es a que ustedes, pues, acudan a León Comunicando. Freddy León Cuellar, pero es un equipo de profesionales, que queremos apoyarlos, para que hagan su historia, en libro, en video. Y con mucho gusto, pues, aquí están mis teléfonos, están mis contactos, para que ustedes acuden. Porque yo quiero brindarle esto en servicio. Llevamos en estos 20 años apoyo a más de 300 autores, que le hemos hecho su libro, le hemos corregido su texto. Y otra cosa, está el libro, para ya hacerle corrección de estilos, sintaxis. Pero también, usted, estudiante de diferentes carreras, le hacemos la corrección de estilos a su tesis, a su monografía. Y hasta hemos hecho apoyo en la parte ya de metodología e investigación. Entonces, estamos ofreciendo todos estos servicios. Los reiteramos desde León Comunicando. León Comunicando, haga que su historia inspire, dénnosla a conocer, y la haremos libro. Memoria histórica, la historia de una empresa, la historia de un barrio, de un municipio, de un proceso investigativo. Denos la oportunidad de conocerla y de compartirla. Así que, ahí está León Comunicando, haga que su historia inspire, y con mucho gusto, estamos para servirles en todos esos campos que hemos enumerado. León Comunicando